Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos haciendo este acto que tenía que ser presencial y que cuando habíamos planteado la publicación de Ya sentadas cabezas y estábamos discutiendo con Ignacio cómo queríamos hacer la difusión del libro, Ignacio que vive en Londres tenía muchas ganas de venir a España a presentarlo, nosotros de que viniera y hace tres semanas aproximadamente o cuatro, que fue cuando empezó las malas noticias sobre la epidemia en Madrid, decidimos cancelarlo y transformar el acto de presentación en un acto virtual con tres patas, una en Barcelona que es donde estoy yo, donde está la sede de la editorial, otra en Londres donde está Ignacio y otra en Madrid donde está Karina Sáenz Borgo, escritora y periodista, grandísima escritora y grandísima periodista, que nos va a hacer hoy de maestro de ceremonias y va a mantener una conversación con Ignacio. Quería advertirles a ustedes de que vamos a grabar la conversación entre Ignacio y Karina para luego poderla colgar y difundir en redes. También advertirles que a través del chat de la aplicación podrán ir dejando sus preguntas y en la medida de lo posible intentaremos al final del acto recoger alguna de esas cuestiones y planteárselas a Ignacio. Y también que intentaremos ser breves y que el acto dure cincuenta minutos, cincuenta y cinco con mucho y estar a las ocho ya, haber terminado a las ocho. Pues nada, sin más, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos hoy y a Karina por ser nuestra maestra de ceremonias y a Ignacio por haber escrito este magnífico libro. Adelante Karina. Pues bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, porque realmente aunque el Zoom abrevia o hace más fácil las cosas, la disposición de escuchar siempre es necesaria. Por supuesto, gracias a Ignacio y a Libros del Asteroide y a Luis por permitirme presentar este libro, que yo lo voy a plantear siempre y cuando Ignacio no esté de acuerdo, que yo creo que sí, como voy a hacerles un pequeño retrato del libro, y luego Ignacio nos contesta lo que le apetezca y conversamos, porque hay varias preguntas. De hecho, para mi objetivo es que sea una entrevista escubierta. Ignacio, muchísimas gracias. ¿Quieres saludar antes de que avasalle con la primera parte? Bueno, desde luego, bueno, en primer lugar, muchas gracias Karina por prestarte. Además, sin dudarlo, lo agradezco de verdad, porque si además implica leer un tocho de cerca de 600 páginas, pues tiene un mérito indudable. Lo agradezco mucho, porque bueno, tanto personal como profesionalmente, pues hace muchos años que te tengo en la mayor consideración. También quería dar las gracias a Luis Solano, el editor de Libros del Asteroide, obviamente por confiar en los libros que le he ido dando en estos últimos años, por poner tanto cariño, por poner tanto de su parte, porque además en este libro verdaderamente ha habido un trabajo de edición algo más minucioso de lo habitual. Yo siempre lo digo, que a mí me llegan a decir hace años, 10, 15, muchos más no, porque Asteroide se fundó hace 15, o sea que no, que iba a estar en el catálogo de esa editorial, pues me hubiese gustado mucho, aunque apenas me hubiese atrevido a soñarlo. Y bueno, es, como diría Paulo Coelho, un sueño hecho realidad. Y por último, quería, por último, pero con gran importancia, también pues dar muchas gracias a las personas que se han unido en Zoom. Desde luego esto es una pena, que no podamos ir por las Españas cerrando bares tras las presentaciones, que es una de las cosas más hermosas de escribir un libro, pero, y encontrarse con amigos o hacer amigos nuevos, pero bueno, ya nos resarciremos, así que de momento, mientras tanto, muy sobriamente, pues presentamos aquí, y gracias de corazón. Pues bien, vamos allá, que a mí me gustaría saber en qué bar se hubiese presentado en el caso de Madrid, eso hubiese sido interesante, pero bueno, eso le pido a Ignacio que me lo conteste ahora, porque yo creo que desde recibo contextualizar este libro, que además salió a la 20 del 28 de septiembre, era como un portagallola al otoño, y creo que era un libro perfecto para ello. De hecho, este libro comienza a orillas del Támesis, bueno, acaso porque Ignacio Peiró siempre ha sido un anglófilo, conviene recordar que en 2015 publicó un volumen exhaustivo, enciclopédico, Pompas y circunstancias, de la vida de Inglaterra, pero bueno, digamos que en este caso sus circunstancias profesionales lo tienen allí, como director del Cervantes. Pero bueno, el río londinense permite a Peiró de alguna manera navegar en la corriente de su grupo de memoria, es un caudal en el que da cuenta de este libro, desde sus recuerdos infantiles, algunos muy remotos, aunque el libro realmente condena otra época, pero empieza desde recuerdos muy infantiles, muy remotos, y avanza, y yo creo que por eso es lo importante del inicio con el río, porque Peiró se encomienda a T.S. Eliot, entonces dice, ya no es joven, y no lo dice con melancolía, pero el río de sus años de juventud, como decía el propio poeta, siguen estando dentro de sí mismos, y siguen moviéndose y removiendo cosas. Sí, en Comimos y bebimos, que publicó Libros de la Asteroide en 2018, Peiró trazaba una bitácora del gusto, de la memoria, una celebración muy particular con respecto al acto de lo vivido y lo contado, o lo vivido y lo escrito. En Ya sin todas las cabezas tiene una escala, creo yo, que no sé si más ambiciosa, pero más amplia, es más joven, por lo tanto tiene un tiro de cámara mucho más abierto, una mirada mucho más abierta. Lo que es interesante es que la síntesis de esa mirada, digamos que está muy fresca, y al mismo tiempo no es inexperta, porque creo que hay un trabajo importante de edición de este libro. De hecho, el resultado es un mestizaje entre crónica, dietario, ensayo breve, que yo creo que se enmarca en la tradición de la que el propio Ignacio se reconoce como tal, o sea, tanto Plá, Valentín Pudy, Job, Trapiello, y que lo enuncia en el libro. Sin embargo, al mismo tiempo, Ignacio inaugura una memoria sensual de su generación, o de una parte de su generación, ¿no? Digamos, ese Madrid en el que comienzan a desaparecer los bits donde se vendía prensa y libros que crean o no, a mí me siempre me parece una imagen muy desangelada de muy triste que se desmontara aquello, pero al mismo tiempo que desaparecen algunos hábitats, algunos espacios, ¿no? Como el émbasi de la castellana, son espacios que apuntan a un tiempo crepuscular. Ahora, a lo largo de más de 500 páginas, el libro recoge anotaciones que van desde el año 2006 hasta comienzos del 2012. Es un viaje a lo largo de ese capítulo que se para la juventud de la primera adultez, y que permite a Piru narrar sus días, bueno, y sus noches, sus cenas, comidas, las reuniones de redacción, como corresponsal parlamentario para el confidencial digital, y año y medio más tarde como redactores de escultura, y pluma para todo en la caseta. Pero bueno, esas son las orillas provisionales, excusas, ¿no? Que contienen lo importante. Que es una prosa que él explota con una ventajada o plumilla, que conoce al dedillo, la formación de la tradición de la que forma parte, y aquello que le inquieta. Y ahí viene mi primera pregunta, que es que, bueno, este libro guarda un orden cronológico anualmente, pero no rompe el ritmo. Ni induce ni enumera fechas. Las notas están conectadas entre sí a través de pequeños puentes, porque son puentes realmente, son aforismos, de unas frases luminosísimas, ¿no? Que están tan llenas de humor, que se vuelven un poco un humor negro, irónico. Y ahí sí creo que, de alguna manera, Peyreau está uniendo dos tradiciones que son muy fuertes en él, y esa es mi primera pregunta. ¿Hasta qué punto este libro sintetiza todo ese impronta de la literatura anglosajona? La literatura, de hecho, los anglosajones, siempre dicen los hispanistas, que en España es difícil reconstruir las vidas porque no hay diario, porque no existe la costumbre española de llevar un diario, mientras que los anglosajones o los británicos son todo lo contrario. O sea, a mí me gustaría, dentro de todo lo amplio que pueda aparecer este retrato, intentar afinar por ahí, ¿no? ¿Qué pulsiones de la tradición literaria están moviéndose en este libro? Bien. Bueno, muchas gracias, Karina, por esto. Desde luego, los escritores en los que te fijas, los escritores que te gustan, no tienen por qué influirte directamente, si no, pues hubiésemos tenido una floración de Quijotes impresionante y, bueno, pues no la hemos, tampoco puede decirse que la hayamos tenido, ¿no? Cervantes sigue habiendo solo uno. Es verdad que, nacido en un lugar y un momento, que es una España en el año 80, de transición, de alguna manera todavía, pero un país con un terreno muy prometedor ante él, hemos nacido en una lengua y en una tradición literaria, la gente de mi generación muy sólida, donde tuvimos todavía, quien nos estuviera interesado, lectura diaria. Yo compraba el periódico todos los días en la universidad, al final de la adolescencia, tenía mis periodistas, mis columnistas favoritos y tenía una gran curiosidad natural por la gran prosa española. Y eso es de Azorín, a Plá, a Baroja, al propio Chávez Nogales, hay, bueno, yo creo que hay una camba, hay un, ya digo, eso es un venero inagotable, porque además son escritores, estoy pensando ahora mismo en Azorín, que también saben mirar mucho de atrás y saben mirar mucho fuera. Y esa es la otra cosa. A mí me gusta mucho, en efecto, yo creo que es a la hora de contar pocas literaturas, hay como la inglesa, donde en general te viene garantizado que cualquier novelucha cumple unos estándares de calidad. Sin embargo, yo creo que hay también la literatura francesa es muy importante, de Renan a Paul Modane, a mí me ha entusiasmado, porque uno, bueno, pues puede ser, al final puedes escribir una serie de libros en tu vida. Hice una cosa muy anglófila, me hubiese encantado hacer también una francófila, pero supongo que no voy a llegar y que no sé ni siquiera si sería aceptable. Pero es esa tradición, cuando Plagg sale en el prólogo, habla de esa literatura personal, de esa literatura de los escritores, más que sobre sí mismos, sobre la vida que pasa ante sus ojos, es algo que me ha atraído mucho. Y digo, más la vida ante los ojos que la propia vida, porque aunque el diarista escribe desde un lugar y es su mirada, la que te tiene que gustar o la que no te gusta. Bueno, en fin, he perdido el hilo. Perdóname. Hay una frase muy hermosa del libro y creo que es la que remata el prólogo en la que se alude. Lo que quería decir era que no es tanto, yo no soy un diarista especialmente íntimo en el sentido, luego yo creo que hay algo más, pero es verdad que soy, creo, lo más pudoroso que se puede ser, que no sé si es un gran, no sé si es una gran virtud en un diario, pero desde luego está ahí porque no quiero que sea lo que uno cuenta, digamos, no es que haya vivido, no quiero que sean las interioridades del grupo Inter Economía donde estuve o de la Moncloa cuando venga lo que más fuente, sino, bueno, la gracia, el humor, el viaje que emprendes y que está bien sea en la Gaceta, sea en Moncloa o sea donde sea, o sea, bien una tarde en Extremadura. Lo curioso... No sé si me explicas, o sea, no tengo ninguna voluntad de escándalo. No, eso se nota perfectamente porque, bueno, pero como autor, yo creo que los que nos acompañan y lo han leído se han dado cuenta que es un hombre muy sobrio, no tiende para nada, ¿no?, al exceso de color, tanto la mayoría de los personajes con los que se topa están descritos con iniciales, pero no creo que son ellos, realmente los... Es una parte, pero, o sea, lo que es muscular es muy importante en este libro, y perdona que insista por ahí, pero tengo esa sensación. Hay momentos en que Ignacio, para referirse a toda esa crisis política previa, ¿no?, entre la crisis y, digamos, que el derrumbe del Partido Socialista de Zapatero, dice, bueno, que se vaticinó el fin del PSOE cuando Felipe González dejó de fumar puros a los Churchill, los puros de la Victoria, y empezó a fumar cigarrillos. O sea, hay muchos, hay muchas lecturas de ese tipo, pero en el enclave donde el libro ocurre, es que tengo la sensación de que estamos en un momento histórico antes de la tormenta. Antes de la tormenta, cuando había cierta placidez, cuando en un parlamento todavía existían, digamos, algunas formas, algunas convenciones, de la misma manera que cuando Ignacio, por ejemplo, se recrea en el Dupont, en el encendedor Dupont. No, porque hay una serie de cosas, un compendio de buenas costumbres, ya casi todas extintas, tal y como las conocíamos. Está el paseante, el viajero, el hedonista, el que escribe, el que dice, siendo periodista de Madrid, vas al, apareces en el Ritz, comes en el Intercontinental y acabas en el Paras y terminas igual de pobre el día. Sin embargo, sí es cierto que yo creo que en un tiempo que está haciendo, está craquelando, está haciendo grietas, y no necesariamente en España. Creo que puede ser un fenómeno, digamos, extrapolable, ¿no? Que tú seas como una criatura de entretiempos. Por eso me encanta que menciones a Joseph Roth y ya me callo con la marcha de Radesky, ¿no? Porque a mí me recordó mucho esa sensación crepuscular, ¿no? Que te daba Joseph Roth de un mundo que parecía eterno. Bueno, cuando yo empecé a escribir supongo que llegaba con una carga de, como muchos escritores españoles, llegaba con una carga de esteticismo, de sorpresa ante las posibilidades del lenguaje, en una tradición, bueno, pues en general también bastante, bastante barroca, tendías un poquito al preciosismo, creo que la edad te va haciendo un poquito más, te va amojamando, ¿no? También el estilo te va concentrando algunas cosas, pero es verdad que el primer turbión es de, yo creo que, bueno, mostraba una gran vitalidad, creo que al final la literatura es un gran magma que a veces puede salir en forma de poema, a veces puede salir en forma de ensayo, puede salir de muchas maneras. Por tanto, al principio de los diarios yo me noto todavía con un cierto optimismo desafiante, esto lo digo porque es que yo he tenido que leer el libro un montón de veces para, porque ha sido un petardo editar porque soy bastante desastre, entonces, en fin, ha sido, tenía muchísimas cosas duplicadas, ha sido todo un poquito un poquito tedioso, pero me veo que al principio hay un punto muy desafiante incluso estéticamente ante el mundo y eso es, en el fondo, no es más, imagino que la zozobra de alguien que es verdad, que es una persona temporalmente conservadora ante un mundo nuevo que viene y con el que igual no está quizá particularmente de acuerdo, no se ve y quiere con una cierta angustia reclamar algunas cosas, un cierto incluso derecho del pasado, por así decirlo, y luego veo que hay una cosa que es que, una cosa muy positiva que es que empiezas lo que querías en la vida que era ver un cierto Madrid, relaciones, de círculos, etcétera, no creamos aquí que estaba yo fumando pitillos con el rey ni mucho menos, pero sí que llegas a ver algunas cosas que querías ver o estar donde querías estar y eso sin embargo es en un momento de profunda crisis del periodismo que era algo que había sido mi pasión de toda la vida y de crisis económica, un momento de desaliento del país que todos lo recordamos, acordados, y luego en años posteriores era peor, la cantidad de compañeros que me decían he perdido mi trabajo o estoy a punto de perderlo, eso es terrible, entonces hay algo así, pero tampoco sé, o sea, si generacional, pero bueno, obviamente la vida está ahí y la pasas, también la escritura tiene algo de mucho de protección ante el mundo precisamente. De hecho, hay una cosa que yo tengo una curiosidad porque es verdad que yo sí sigo pensando que no hay un retrato, no hay una foto de conjunto, todos los libros de alguna manera forman parte del tiempo porque están rodeados por el mundo que los colega, pero en este caso noto un especial reconocimiento a los padres, no solamente por el tema de la dedicatoria, no, lo precedente, lo previo tiene posto, tiene peso y me llama la atención conocer el naturaleza emocional y evidentemente plástica y literaria de estas notas, estas notas no creo que sean fruto de, no son solo una idea feliz, son un producto de una reescritura, de un proceso de decantación, entonces me gustaría saber esas dos cosas, no tanto, cuál es la naturaleza emocional y literaria de este libro, evidentemente conocemos que el literario como, 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 digamos que como hornacina, ¿no?, de alguna manera literaria donde los periodistas suelen desembarcar de manera natural, sobre todo con un perfil como el de Ignacio, cuál es la naturaleza primero del libro y literaria, y lo segundo, que eso sí me interesaría muchísimo Ignacio que nos lo contara, ¿cuáles fueron las decisiones técnicas de este libro? Porque yo no sé si lo habéis leído, cuando lo leáis os vais a dar cuenta de que no os cansáis, alguien para antes que vosotros, para que no se sientan agobiados. Bueno, lo del padre y demás es algo que a mí desde siempre me ha me ha interesado, es una cierta idea de la de la piedad, ¿no?, que recorre por otra parte también algo bastante en la historia de la literatura y en el fondo, y lo digo en el prólogo, creo que lo que une estos fragmentos de alguna manera es una cierta voluntad de no transigir o no dar coartada filosófica a la amargura. Es un libro de alguna manera, pues a veces será melancólico como ocurre en la vida y tal, pero quiero que sea un libro agradecido en un sentido profundo y el agradecimiento tiene mucho que ver con con tu, con el calor con el que naciste. Que, ojo, es verdad que nací, por así decirlo, en un buen edredón, pero quiero decir que creo que cada uno tiene el, tiene un cierto deber de piedad de mirar hacia el lugar de donde viene con, pues eso, con un punto de respeto incluso patrimonial. Entonces, para mí eso es muy importante y de hecho también por eso le dedico todos mis libros a mis padres. En segundo lugar, a mí es verdad y entronca un poco con esa parte más técnica. A mí me gustan mucho los libros que, no lo diré del mío porque eso es una cosa muy pretenciosa, pero donde te puedes quedar a vivir. Tú coges las notas dispersas de Pla y de pronto te cuenta una historia en cinco páginas de un señor de Palafruyel que ni te va ni te viene y que es un personaje tal, que además igual es aburrido, pero luego de pronto tiene un trayazo de genio allí, de pronto describe un amanecer o lo que sea y ves y todo eso de alguna manera te va llenando capa a capa como diría mi amigo Capón, ¿no? A lo maler el alma. Y aquí es verdad que podía haber quitado muchas cosas más, podía haber metido muchas cosas más, son todas del momento y hay bueno, hay algunas que han sido reescritas porque estaban abocetadas, etcétera, sí que hay bastante labor de cocina, pero es más un recalentado que tener simplemente la tortilla, o sea, el huevo, el aceite y las patatas y hacer la tortilla, no sé si me explico. Yo tengo una duda porque ahí antes iba a hacerte una pregunta pero quiero retroceder rápidamente, en el, ya creo que es en el año 2010, hay una cita, bueno, una cita, hay una de estas pequeñas frases que les digo que son como el puente tremendo, el efecto que tienen en la lectura me parece prodigioso porque tienen muchísima autocrítica y son tremendamente, tienen un humor, no autocrítica, tienen un humor ácido, y dice tanto tiempo después de Galdós en Madrid aún sigue existiendo ese tipo que es un poco opinador, un poco escritor, un poco periodista y completamente político y yo tengo la sensación de que es un autorretrato. Bueno, a ver, si España es una paella mixta, Madrid es un cocido madrileño donde hay de todo y la vida esa, yo me acuerdo, y sale ahí, yo me acuerdo por las mañanas ir por ejemplo al Congreso o al Senado a ver a alguien que es un paseo de, qué sé yo, 12 minutos, 15, no lo sé, en una de estas mañanas madrileñas perfectas de azul y demás, claro, dices, estoy siendo aquí un personaje más de algo que me trasciende, que me supera, que lleva siglos existiendo y que es esa busca, esa pequeña lucha por la vida que a mí me parece que tiene un sabor excepcional y que estoy muy agradecido la verdad de haber podido vivir, eso es verdad. Pero hay, insisto, hay una cierta impostura en el libro, porque hay mucha, una disposición natural a desdramatizar, a reírse, que hay una de las frases que a mí me parecía tremenda porque era divísima, que era algo así como hay que tener un minuto de lucidez, creo, con uno mismo y no necesariamente porque la tengo aquí, porque ahora me pongo a buscar con esto y un minuto de silencio por uno mismo, eso me parece. Hombre, yo también tengo mis días malos, ¿no? Me pareció tremendo. Quiero decir que hay, o sea, en general intento siempre, creo que hay, igual que la literatura se beneficia de una sal exagerada, creo que es muy bueno ir siempre en el filo, por ejemplo, que en las descripciones, en algunos retratos pueda haber filo pero que no haya directamente sangre porque creo que eso es otra cosa que al final le quita valor además de que me parece que tampoco me parece muy aceptable en general. Y eso es lo que hay, o sea, intento, es verdad, no ser siempre un poco contenido en algunas, en los sentimientos, en bridarlos porque es la única manera también que tienes a veces de explicártelos pero ahí digo, yo creo que es un libro que hay mucho canto también de, por cursi que suene de amor al mundo o a la vida y que es lo propio también de esa edad en la que por fastidiado que estés tú tienes una fuerza vital superior, ¿no? Que se impone a las, que son unas ganas de salir adelante, hambres de balón, que se impone a la realidad y yo entonces también lo que tenía era una manía de escribir muy importante, muy importante, un hambre de escribir muy importante porque a mí me apetecía escribir pero yo no tenía muchas veces ni dónde publicar, no sabía qué hacer con esa, con esa energía. Hay un capítulo de este libro, una nota, un inciso que a mí me recordó mucho a las naranjas de, ya no me acuerdo, perdón, en el mes de las naranjas, el mes de las naranjas era diciembre, enero, enero, en el libro anterior, en el de comimos y bebimos, porque participa de una luz hermosísima este fragmento que tiene que ver con la tierra, ¿no? Es casi tan luminoso y tan dorado como el capítulo de las naranjas de aquel libro que es cuando hablas del campo, no hablas de la muerte, creo que es una persona que trabaja en la hacienda, en el campo de tu familia, que la muerte, si no me estoy equivocando, Andrés, exactamente, y a mí me llama la atención porque hay ese carta de amor a la tierra que ahí expresaba la descripción de este hombre joven pero que está mirando con ojo de niño, de hecho hay una frase que dice, dejo el campo, no hay paraíso del que no seamos expulsados, y me gustaría saber, porque ya es una curiosidad personal de quien ha leído de manera consecutiva o cosas más o menos conoce tu obra, ¿cuál es la relación con la tierra? Porque es una relación muy parecida a la que tenía comimos y bebimos. Pues es de nuevo y es verdad que en fin, la naturaleza es algo que hay que trabajar, es algo que hay que ordenar si quieres que produzca, es algo evidentemente cruel. También, por tanto, a mí como Aplam me encantan, bueno, me pueden encantar las montañas nevadas, pero donde esté un viñedo, donde esté esa maravillosa suma del campo y del trabajo del hombre, pues me parece que hay algo extraordinario y eso está en Virgilio. Eso es una cosa maravillosa y muy seria y es verdad que generalmente en nuestras vidas, a ver, yo cuando voy al campo yo no me hago ninguna ilusión, yo soy un turista, soy un, o sea, puedo disfrazarme de gentleman farmer, pero vamos, o sea, que lo único que voy a conseguir es que se rían de mí, ¿no? Pero es verdad que también por esta cosa familiar sí que lo he visto muy de cerca las labores del campo y ya digo, no quiero tanto, soy un poco escéptico con romantizarlo en exceso o con usar palabras que nadie usa desde el siglo XVIII pero para hablar del campo y de no sé qué pero sí que me gusta, sí que me gusta, me gusta mucho porque precisamente ahora es lo que te permite, te permite una cercanía con algunas verdades que nuestros mayores sí tenían, sí tenían esa cercanía y nosotros ya no tenemos, eso es cierto. sin embargo, esa relación con la tierra es muy anterior porque también el libro comienza con unas evocaciones que asignan como de una especie de campamento son los dioses familiares al final, son los lares, es el lugar de la familia, o sea, es un campo habitado por el afecto y por la vida, entonces eso es lo que más me gusta, claro, lo otro, al margen de que, claro, a veces es bonito también, pero bueno, perdóname. No, no, por Dios, faltaba más, es tu presentación. No, hay una cosa que yo quiero insistir en eso, que es que, digamos, Madrid, que es un personaje importante o interesante, creo que todos los lugares tienen un punto de vista, pero en el caso de Madrid, quizás porque es donde nuestro narrador o la voz narradora camina hacia la adultez de alguna forma, tiene una cosa de Madrid ya antiguo. No está tamizado por el costumbrismo, porque no se trata de eso, pero hay una resonancia teniendo, ¿no? Y de hecho, en este libro es posible toparse con distintas tipologías urbanas, es decir, vas desde el tonidós, cómo tienes que ir para llegar al tonidós hasta que sean locales más convencionales, ¿no? O sea, no quiero decir que sea un bestiario, pero es un Madrid donde caben muchas criaturas, entonces me gustaría saber de alguna manera qué postal, ¿no? Qué postal o qué fotografía. Con respecto a que el Madrid idealizado o que lo convivieron Canaya, la fuerza, Umbral y Raúl del Pozo, que es como que a fuerza de reventarse todos los bares se hicieron Canaya, este libro no llega así, no llega a ser eso, pero se asoma a eso con las criaturas urbanas que te encuentras. A mí, claro, yo, bueno, nací desde muy joven, vivo en Madrid, entonces, tu Madrid cuando eres niño es un Madrid muy limitado, como el de cualquier niño en cualquier ciudad, es el barrio donde quizá vas al colegio o vas a la papelería a comprar los mapas mudos o lo que sea, es un Madrid muy pequeño, entonces, el momento de adolescencia es el momento también de descubrimiento, de la ampliación de las fronteras de tu ciudad, y vas descubriendo todas las ciudades que hay en tu ciudad. Con Madrid he tenido amores eternos y he tenido graves conflictos, digamos, creo que Madrid es una ciudad en algunos de sus barrios que es de los lugares más tristes y de verdad feos de Occidente, son de un desasosiego impresionante, creo que incluso tiene mérito ese desasosiego y esa zozobra que te producen, esas arquitecturas, algunas arquitecturas apresuradas de la segunda mitad del siglo XX. Y luego, es un Madrid que tiene muchos, que es verdad que durante mucho tiempo antes de que la uniformidad creciente de los centros urbanos pues, bueno, tenía unos microclimas muy marcados. Entonces, a mí eso me ha gustado mucho vivir Madrid, digamos, intensamente. Madrid, además, es ya todo un tema de nuestra literatura y también precisamente por eso me era muy difícil no, no, sin intentar, entre comillas, joderlo, con perdón, con la cultura, pero sí que era muy difícil pues no ver algunas cosas y pensar en Baroja o por ejemplo o en Azorín o en Valle o en Umbral o en tantos otros. Es decir, es un Madrid inteligible también en tu tradición, en esa tradición literaria. yo le quería preguntar a Ignacio que me estaba quedando me quedaba con ganas de preguntarle y de que hablara un poco del humor porque creo que una de las características del libro es que está cargado de humor. Es un libro con el que te vas riendo en algunos momentos a carcajadas pero que en general se lee con una sonrisa en los labios y creo que hasta ahora hemos hablado más de la melancolía, de lo melancólico que tiene el libro cuando en realidad me parece que es un libro muy divertido y que nos contase un poco de eso, Ignacio. Pues gracias, claro, es que yo en el humor habitualmente pues no me fijo porque digamos me sale solo, o sea, no es que te propongas decir, mira, voy a ser gracioso, bueno, igual en alguna ocasión, ¿no? Pero no estás buscando el gag cómico, yo creo que el humor, más que el humor incluso me interesa esa cierta finura desde la que alguna gente cuenta y que impregna un poco pues de una mirada ambigua, pues es un poco irónica, un poquito humorística lo que es la realidad. A veces eso puede ser más cortante o más hiriente, pero en general tampoco voy ahí con la desbrozadora y es más, cuando exagera por ejemplo la caricatura, claro, el efecto es diluirlo porque nadie puede creer que digas según qué cosas, ¿no? Lo que dice Luis que es verdad, Luis tiene como buen editor, es el que tiene la razón, los editores siempre tienen la razón desde mi punto de vista, que es verdad, el libro, lo bueno del escritor de Ignacio es que para los melancólicos como yo, el libro es un, vamos, es como un lugar plácido, pero es verdad que tiene muchísimo humor y de hecho, yo marqué algunas frases que me parecieron brillantes, conocerse uno mismo lleva la sabiduría, sí, pero con escala en la decepción, luego tiene otra frase ya en el año 2011 y al final que dice, los lectores, cuando alaban algún artículo, tiene uno la sensación de que le alaban unos preciosos ojos azules cuando los tiene negros, hay muchísimo de ese tipo de destellos y es verdad que hay episodios urbanos del libro que tienen las descripciones son tremendas, son buenas instrucciones porque dan ganas de reírse, no como que... Bueno, yo es que creo que al final que escribes los libros que de alguna manera te atraen más o el tipo de libros que te atraen más, entonces, a mí esos libros son los que más me gustan, no quiero decir esto que no me gusten otros mucho, pero son los que más me gustan y además creo que es también cómo te acercas tú al propio hecho de escribir, tú te puedes acercar al hecho de escribir diciendo, bueno, pues yo quiero hacer, por ejemplo, creo que la novela está aquí, años 50, yo quiero ponerle con estos barrún, estas nuevas bases teóricas, quiero llevarla aquí, igual me sale una cosa a ver cómo porque va a ser muy experimental, muy arriesgada, etcétera. Bueno, a mí eso, por ejemplo, pues me interesa en general menos, me gusta las cosas que hablen del mundo, de la vida y que tenga un cierto asidero plástico siempre la literatura, que también puedes tener juego libresco, meloditesco, puedes tener muchas cosas, pero realmente es, vamos, eso es lo que más me atrae y además creo que en general es algo que muchas veces no pervive mal, o sea, el aire de la calle no pervive tan mal en los libros, curiosamente, o sea, es curioso, hay un Madrid de Baroja como hay un Madrid de Longares, por ejemplo, como hay una Barcelona de Marseille y tienen ahí, está verdaderamente, hay aire real, un aire real que nos viene de ese lugar y de esa época. Bueno, hay una parte de esas frases lapidarias que yo la subrayé, no solamente la subrayé, la enmarqué, la encajé, porque dice una cosa que es muy del periodismo, muy del periodismo madrileño, sí, me apuré. Esos maestros tan frecuentes en el periodismo que solo admiten que alguien es bueno si es visible, me pareció tremendo y de una vigencia tremenda, sobre todo en Madrid. Y yo un poco por hacer mi última pregunta y si alguien quiere preguntar, por supuesto, por favor, yo quiero saber a qué se parece siendo Ignacio Perón un autor irónico, cargado de humor, muy sobrio, nos saca y nos mete en unas ciudades que son y no son, y yo más bien me preguntaría cómo son los instantes que retratan, te iba a preguntar cómo es el Madrid de Perón, pero me parecía que era demasiado, porque hay muchas otras, hay muchas otras ciudades aludidas, hay muchas otras y muchas otras, ¿cómo mira Perón? ¿De qué manera mira Ignacio Perón? Eso, la... Hombre, pues también te diré que miras un poco según el día, hay veces que todo, estás ahí, dices, este es el mejor lugar del mundo y otras veces dices, pues qué desastre, quiero decir que a veces hay sitios a los que voy y digo, qué incómodo estoy aquí o joder, esto es cabrón y luego, y sin embargo, pues al final te lo terminas pasando bien, o sea que al final también hay un poco, es verdad que la literatura tiene ese punto, vamos a ver, la escritura tiene ese punto de arbitrariedad que te puedes permitir, ¿no? Creo yo y hoy al final pues es eso, cada uno habla de la feria según le va, esto es, o sea, se trata de hacer algo de literatura y no de una descripción geofísica, ¿no? de las ciudades, ahí es verdad que se habla, pues no lo sé, se habla de La Habana o no se habla, pero se habla de Madrid, se habla algo de Suecia, se habla de Las Vegas, también hay viaje y eso que yo no era muy viajero, a mí lo que siempre me gustaba era irme al campo y punto, ¿no? Pero tampoco viajaba, porque ni tenía el tiempo, ni tenía los medios y tenía que trabajar en muchas cosas para salir adelante, pero, lo que hay, hay Londres, hay algo de Londres también, a veces muy rápido, en fin, yo creo que lo que más hay es Madrid y un cierto, bueno, madrileñismo, madrileñeo, ¿no? Pero no es demasiado severo, ni demasiado, tiesto, pero bueno, ya yo me callo. No, yo quería hacer una pregunta y animar a que alguien tiene una pregunta que la ponga a través del chat y la compartimos con Ignacio, no, y hacer la típica pregunta un poco de final de presentación, que es, bueno, acabas de publicar este libro y qué es lo que va a venir después, en qué estás trabajando o cuál crees que va a ser lo primero o lo siguiente que vas a publicar y es una pregunta un poco también de editor. Pues yo estaba, y soy consciente de quién me hace la pregunta, yo estaba muy determinado porque había terminado también la dicienesto, a seguir con la serie de diarios porque están ahí y digamos, no es un trabajo siempre particularmente grato, pero bueno, estaba ahí y pues se tardan unos mesecillos y punto, yo qué sé. Pero, pero yo creo que yo quería hacer un libro sobre Londres, entonces estaba mucho tiempo dándole vueltas a cómo quería hacerlo porque no terminaba de encontrar quieres hacer un pastel pero no sabes si quieres que sea de chocolate o de fresa y ya creo que he encontrado la forma y creo que será breve y espero que bonito. Seguro. Hay una pregunta que no hemos hecho que me parece muy interesante que hace Alejandro Avilleira que dice ¿cuánta autocensura sentimental, política o profesional ha habido en este libro? ¿A cuánto te has callado? No solo en este libro, toda... Yo no hablaría de autocensurarte sino de autoembridarte. Entonces, hay en cuanto por ejemplo a algunos personajes pues bueno yo no... mi voluntad no es tener con lo que se llamaban los franceses un éxito de escándalo es decir, simplemente porque revelas según qué cosas o pones a caldo según no sé quién tienes tienes más audiencia entonces yo creo que siempre hay que ejercer un control sobre la propia prosa pero también cuando escribes sobre cómo llega el otoño a la provincia de Segovia o sea siempre absolutamente hay que de hecho de eso se trata de ejercer un cierto control y a veces a veces es un poquito más punzante ya digo otras veces menos pero bueno está ahí ya digo creo en el filo no creo tanto en la sangre y desde luego creo decía Miguel Torga un escritor portugués que a mí llevo años sin leer pero a mí me gustaba mucho por ejemplo a hablar de intimidades decía no creo en los escritores que eyaculan por la pluma muy gráficamente lo decía bueno yo tampoco yo creo que hay cosas que me gusta me gusta tener un cierto frío me gusta uno mirar un poco Mario preguntaba que después de tantas lecturas de diarios Platra Píos Hostiz yo García Martín etcétera Valentí Puchov también con cuál te identificas más bueno he citado lo que citaba eso lo cito además de el prólogo para ver pues que no hemos venido a inventarnos un mundo sino que lo hemos tenido al alcance desde que salimos desde que echamos los dientes de la literatura que es leer fundamentalmente la literatura es leer escribir bueno pues ya por si quieres escribes a veces nadie va a llorar por lo que por lo que dejes de escribir y con quién más pues no lo sé a mí hombre me gusta mucho Valentí Puch me gustan mucho todos me gustan mucho me gustan mucho todos es verdad que con Puch o con Job pues tengo un vínculo especial pero he leído he leído he leído a muchos se le digo a todos y todos me todos me gustan a mí Sánchez Hostiz me entusiasmaba Job lo mismo esa te pregunta si sigues pensando que en McLona solo hay cuatro tipos de personas yo creo que no yo creo que yo creo que no y de hecho aunque yo entiendo que pueda ser difícil sostenerlo me gusta mucho y me lo he pasado muy bien allí y es verdad que fui en un momento donde pues quizá como se ve en el libro pues no estaba yo de un amor por el mundo en general y por Navarra en particular pues muy a flor de piel obviamente creo que en eso se entiende que hay una digamos exageración bien intencionada cuando dices que yo creo que yo hago algo así como que prefiero el foso de las Marianas podríamos tener un cráter o no sé qué bueno obviamente eso es broma quiero decir que no lo digo en serio si lo dijese en serio además pues posiblemente iría a la cárcel o sea que no no se puede decir es la excepción la excepción de la literatura Jonathan Ignacio si has bueno que comimos y bebimos hay bastante exceso gastronómico y de humo también y si sigues con el mismo ritmo o has frenado un poco frenado bastante sí ya humo ya no humo ninguno y yo una pregunta que hace Antonio pero yo no creo que haya mucho exceso en este libro tampoco no en este yo creo que hay menos son cinco años y que habrá cuatro dos resacas y quince cenas no sé bueno igual un poco más pero bueno Antonio hace una pregunta creo que es interesante que también está pensando en hacértela antes que es tu relación digamos con las culturas españolas que no son la castellana y tu catalonfilia y tu también acercamiento a la tradición cultural balear etcétera de dónde viene bueno es que curiosamente en Baleares hay unos escritores magníficos y que además es llamativo que no sea Mallorca un sitio al que desde luego no le faltan otros atractivos para ser conocido por ellos pero que no sea más conocido por su tradición literaria a mí me me llama mucho me llama mucho la atención y además de que creo que es bien por así decirlo discernible es muy distinta muy nítida de hecho una de las cosas que me gusta el libro de Job que en el fondo no deja de entroncar un poco también con el libro que escribimos a la limón de conversaciones con Valentí Puch él y yo hace unos años bueno pues tras ese libro tras ese libro de Job creo que va quedando más claro que hay una gran tradición digamos allí en cuanto bueno a la relación la catalanofilia es pues al final sentido de fraternidad pero sobre todo viene de las de las lecturas ¿no? o sea viene de las lecturas de una cierta curiosidad e interés pero sustentado básicamente en las lecturas sí, sí, sí nada yo creo que Ignacio si os parece lo vamos a dejar aquí con este un comentario sobre Mallorca y su relación con también Cataluña y demás quería decir que bueno agradeceros a todos el haber estado a Karina y a Ignacio por supuesto y al resto de personas y que esperamos realmente pues poderlos hacer poder tener pronto varios encuentros en España y no tener que estar sometidos a los albures de la tecnología muchas gracias muchas gracias a todos gracias a vosotros también Ignacio un libro magnífico un libro precioso pues yo vamos si me lo permitís quería dar las gracias mucho a Karina desde luego la verdad es que veros también pues a Karina a ti Luis alguna persona que he visto en la ventanita ¿no? amigos pues es desde luego es muy es muy emocionante también precisamente por el punto de pena de la distancia ¿no? que no podamos luego reunirnos sin embargo este sucedáneo es también muy hermoso y yo agradezco también la paciencia que han que han tenido no ya con el ataque que por lo menos ha sido lo único de verdad divertido y llamativo de la de la conversación sino también la que han tenido conmigo mismo pues hablando de estas cosas así que muchas gracias pues buenas tardes a todos y muchas gracias gracias